Bajo el manto de María, 15 de marzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Nuestra Señora de Lourdes Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta, donde apareciste para indicar a los extraviados el camino de la oración y penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad. Recibe, oh Reina compasiva, las alabanzas y súplicas que pueblos y naciones, unidos en la angustia y la amargura, elevan confiados a ti. Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del error con la luz de la fe. Oh mística rosa, socorre las almas abatidas con el celeste perfume de la esperanza. Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos con la ola de la divina caridad. Haz que nosotros, tus hijos, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a ti. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, lleno de aflicción y con lágrimas afluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad, a su maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero recuerda lo dicho por tu siervo San Bernardo, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Aquí se dice el nombre de la persona o las personas enfermas, por las cuales estamos viviendo. Alcánzale de su divino Hijo Jesucristo la deseada salud, sea de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios prisionero, por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Santa Bernadita, ruega por nosotros. Bienaventurada seas, oh la más pura Virgen, por haber condescendido a manifestar tu esplendor con vida, dulzura y belleza en la gruta de Lourdes, diciendo a la niña Santa Bernadita, yo soy la Inmaculada Concepción. Milete veces nos hemos congratulado acerca de tu Inmaculada Concepción, y ahora, oh por siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, salud para los enfermos, refugio de los pecadores y consuelo para los afligidos. Tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos, dígnate echar sobre nosotros una mirada de misericordia. Al aparecer en la gruta de Lourdes te complaciste en hacer de él un santuario privilegiado, desde donde dispensas tus favores y donde ya muchos han obtenido la cura para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Acudimos por tanto con la más ilimitada confianza a implorar tu maternal intercesión. Consigue para nosotros, oh Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Por medio del agradecimiento por tus favores, nos esforzaremos en imitar tus virtudes, para así un día poder compartir tu gloria. Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo, tú que tuviste influencia con tu divino Hijo mientras permaneciste sobre la tierra, tienes ahora la misma influencia en el cielo. Ruega por nosotros y obtén para nosotros de tu divino Hijo nuestras especiales peticiones, si esa es la voluntad de Dios. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Santa Bernardita ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.